Mi corazón se llena de alegría, tu santo día sábado al llegar, la creación entera en armonía, con su belleza le va a su cantar. En este mundo el hombre ha olvidado, reconocer tu amor y tu poder. Pero al guardar y sacado, sacado, tu pueblo te honra al guardar tu ley. Dios compasivo, tierno y poderoso, quiero morar en tu eterno hogar. Y cuando le ves, sacado gozoso, con los salvados te podré cantar. Dios compasivo, tierno y poderoso. Dios compasivo, tierno y poderoso. Gracias por ver el video.